Música Hola y bienvenidos a Belleza con Mayra No se les olvide suscribirse a mi canal para futuros videos y a todas mis redes sociales Y vamos a estar comenzando con este video Y estaré utilizando la paleta de Morphe de Dare to Create 3A Palette Como pueden ver es esta hermosa paleta en tono color negro mate Con un tono y un diseño dorado enfrente Y está sumamente hermosa y gigante y los colores están hermosos Como pueden ver trae este plástico aquí lo cual contiene los nombres de los colores Y lo que nos dejaron saber de esta paleta es que son 5 paletas en una Entonces esa es una historia, esa es otra historia, esa es la tercera historia Cuarta historia y lo del medio que son los colores tradicionales es una siguiente historia Que ayudan a conectar todas las historias o todas las paletas juntas Primeramente estaré empezando a utilizar el color que se llama Bare Y lo estaré usando como un color transicional Que lo estaré poniendo y aplicando en la cuenca del ojo Y difuminándolo hacia arriba Solamente estaré utilizando una brocha de difuminar Y después estaré pasando una brocha de difuminar mucho más pequeña Con este color que se llama Passion Que es como un color morado, guinda, entre medio de esos dos colores Y lo estaré aplicando igualmente en la cuenca del ojo Y también aplicándolo en la parte interior del ojo Y estaremos haciendo como un tipo halo o un aro alrededor del ojo Y difuminando bien los dos colores Estaré aplicando después encima de ese, el color este que se llama Forever Con una brocha sintética solamente para poder intensificar la esquina interior Y también la esquina exterior del ojo Y una vez que están los dos colores bien aplicados Estaré nomás utilizando la brocha que utilicé anteriormente Solamente para difuminar los dos colores juntos Después estaré pasando a este color que se llama Vibrant Y lo estaré utilizando como color transicional para difuminar los dos colores juntos Pasando con mi dedo estaré utilizando y recogiendo este color que se llama Spark Que es un color cobrizo, sumamente pigmentado y también tiene mucho brillo Y para agarrar mejor resultado lo estaré utilizando con el dedo Así se puede aplicar mejor Como este color no trae colores claritos para iluminar debajo de la ceja Estaré yendo al Jaclyn Hill Palette y estaré utilizando el color que se llama Enlight Solamente para aplicarlo debajo de la ceja Y iluminar y saber un poquito más de iluminación Y de difuminar la línea de entre los otros colores que van hacia arriba Después para dar profundidad a la parte inferior del ojo Estaré mezclando estos dos colores que se llaman Vivid y Passion Y los estaré difuminando con una brocha de difuminar Tigeramente de una esquina hacia la otra Después estaré pasando a delinear mis ojos con un delineador de hair en el color Inglot Que es en el color negro número 77 Y estaré haciendo un delineado al lado Después estaré aplicando este mismo delineador por la parte interior de mi ojo Solamente con una brocha limpia Solamente estaré difuminando y mezclando bien Que el delineador se mezcle bien de entre medio de mis pestañas Para que no vaya a haber huecos Después estaré pasando con el color Forever Y con una brocha pequeña Solamente estaré dando más profundidad Y difuminando esa línea del delineador que apliqué Después estaré regresando al Jaclyn Hill Palette Y estaré recogiendo este color que se llama Beam Y eso lo estaré utilizando en el lagrimal solamente para iluminar Después de esto estaré rizando mis pestañas un poquito Ya que estaré aplicando pestañas postizas Pero las pestañas postizas que estaré aplicando no son las de banda Estaré utilizando unas diferentes Y estaré utilizando las que son individualmente Y antes de aplicarlas que son individualmente Estaré aplicando un poquito de Rimmel Solamente para quedar grueso Y también para que pueda detener las pestañas Estaré aplicando el glue regular No estaré utilizando el otro glue con el que viene Y solamente estaré utilizando un glue negro Lo estaré dejando que se seque un poquito Y después estaré aplicando pestaña por pestaña Esto da un look mucho más natural Y hasta a veces se sienten un poquito más livianas que las otras Si tienes un tema un poquito de dificultad Aplicar las demás Las que son de banda Tal vez estas se te hagan un poquito más fácil Aplicar un pedacito por pedacito Hasta poder completar y cumplir toda la pestaña Delicadamente y ligeramente Estaremos aplicándolos Unas por una Y ya después estaremos terminando el look Aplicando Rimmel en las pestañas de abajo Incluso también estaré aplicando Un poquito de Rimmel en las pestañas de arriba Solamente para conectar las mías Y las pestañas postizas que aplique Y listo Como se ve Para terminar el look Estaré utilizando este labial De Tattoo Junkie Cosmetics Y estaré aplicándolo en mis labios Y el color este que estoy aplicando Se llama Rebel Que es un color rojo Y estos colores traen como un polvo de glitter O un pigmento Después que puedes aplicarlo Para darle un toque holographic Un toque tornasol Lo cual es muy interesante Y estaré aplicando uno que es rojo Luego apliqué Después me cambié Y utilicé uno rosa Pero se me olvidó grabar Esa pedazos O se ve un poquito de diferente En las fotos y en el video Pero estos labiales Tienen un efecto sumamente interesante Los cuales me gustan Son dos looks en uno Espero que les haya gustado este tutorial No se les olvide ponerle manita arriba a este video Y suscribirse a mi canal para futuros videos Déjenme saber si les ha gustado esta paleta En los comentarios de abajo O si tú ya la tienes Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!